¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, el día de hoy estamos en un lugar diferente y no estoy solo. Aquí tengo a mi mejor amigo. Hago este video para felicitarlos primeramente por estas fechas, para agradecerles también por todo el apoyo que nos han dado, que nos han brindado. Estamos ya muy próximos a cumplir un año, nuestro primer aniversario. Pero estén muy pendientes, muy pendientes porque se vienen cosas muy padres, cosas muy buenas. Poco a poco les iremos compartiendo toda la información. Estén muy atentos, muy pendientes porque tenemos varios eventos para celebrarlo, para festejarlo al máximo. Pero este video quiero hacerlo en especial, primero que nada les digo para agradecerles por todo el apoyo. Y en segundo, para desearles a nombre del Baúl de Lucha Libre y yo como director general, para desearles una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Que la disfruten al máximo en compañía de todos ustedes queridos, en compañía de su familia, de sus amigos que disfruten y que sobre todo vivan y gocen nuestra bendita Lucha Libre, que es lo que tanto amamos, que es por lo que estamos aquí, que es por lo que este museo tiene sentido. Siempre yo he dicho que queremos ser un espacio de homenaje a la Lucha Libre, queremos ser un espacio digno de homenaje a nuestra bendita Lucha Libre mexicana, que es sin duda alguna la mejor del mundo. Quiero desearles que pasen una feliz Navidad, una feliz Nochebuena. Queremos desearles que pasen una feliz Navidad, una feliz Nochebuena. Estén muy pendientes también porque la próxima semana subimos un video de Año Nuevo, un video muy especial de Año Nuevo. No se lo pierdan, estén muy pendientes. Pues bueno, les deseo que tengan una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, que pasen de lo mejor, que disfruten. Ahorita estamos aquí ya a punto de cenar, de abrir los regalos, de vivir todos juntos. Entonces, bueno, ¿qué les digo amigos? Les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Hoy siempre que tengan una feliz Nochebuena, en compañía de toda su familia, de sus seres queridos, de sus amigos, de todos, de todos sus conocidos. Y sobre todo, les digo, disfruten la lucha libre, amen la lucha libre, cuidemos la lucha libre, qué tanto amamos, qué tanto queremos y es la razón por la que estamos aquí. De verdad amigos, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo, muy pendientes porque, les digo, la próxima semana subimos un video de Año Nuevo. No se lo pierdan, estoy muy pendiente. Los invito también, los invitamos, ¿verdad? A que se suscriban a nuestro canal, a que compartan, a que comenten. Estamos ya cerca de nuestra próxima meta, que son los 500 suscriptores. De verdad amigos, muchísimas gracias. Los invito a que comenten, a que compartan y a que estén muy pendientes porque el mes que entra, como ponemos, les digo, nuestro primer aniversario y tenemos muchas sorpresas, tenemos muchos eventos, muchas cosas por hacer, para celebrarlo, para festejarlo. Siempre lo he dicho, todo es por y para ustedes. Así que de verdad amigos, muchísimas gracias. Les mandamos nuestros mejores deseos, que las pasen de lo mejor, acompañar a su familia, de sus seres queridos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Bye. Y adiós. Nos vemos. Chau.